Hoy, American Crime, gran éxito. ¿Os esperabais un reconocimiento así? No, no, no lo esperaba, no. Pero sí sabemos que estamos trabajando con un elenco, un grupo, director, escritores, que están escribiendo historias que se necesitan ver hoy en día. Y por eso estamos aquí hoy en día. Oye, esta cantidad de series que hay ahora, gracias a las nuevas plataformas y a tantas formas de distribución que hay, son también una buena oportunidad para actores latinos, ¿no? Sí, claro. La nueva plataforma nos da el privilegio a nosotros como actores poder interpretar diferentes personajes y también decir diferentes historias, temporada por temporada. ¿Vosotros habéis notado que hay más oportunidades, más trabajo para actores latinos aquí en Hollywood? Sí, yo pienso que sí, que hay más oportunidades para nosotros los latinos, para nosotros los caribeños, para nosotros los afro, los afro-caribeños, para todo. Hay más trabajo y hay más oportunidades, pero todavía no hemos llegado. No puedo hablar mucho, pero sí te entiendo. No, ya, I feel the same, I feel the same, exactly. We're getting it. Es que Richard dice que él se siente igualmente que estamos llegando hacia ese nivel, pero no hemos llegado todavía. Muchísimas gracias, enjoy the show. Ok, gracias a ti, gracias. Gracias.